Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial NICA, para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal. Radio Corporación 100% Noticias, Ticavisión en Costa Rica, Radio Voz y Notimat de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Nicaragua Actual, Despacho 505, Artículo 66 y República 18. Desde este programa seguimos demandando la liberación de todos los presos políticos, la suspensión de la confiscación de Confidencial y 100% Noticias y el levantamiento del estado de sitio de facto para que se restituyan plenamente las libertades democráticas. Esta noche les presentaremos un reportaje desde Monimbó, el barrio indígena de Masaya, uno de los símbolos de la insurrección cívica que, a pesar de la represión y el asedio, proclama que será el enterrador de la dictadura Ortega Murillo. Tendremos el informe del monitoreo azul y blanco sobre violaciones a los derechos humanos con Ana Lucía Álvarez y Alex Hernández, que registra cada día las tendencias de las prácticas represivas del régimen. Hablaremos con el profesor Charles Cole de American University, un experto en temas de paz y resolución de conflictos, sobre el balance de las comisiones internacionales contra la impunidad, la CICIC en Guatemala y la MACHI en Honduras. ¿Qué lecciones puede aprender Nicaragua de estas experiencias, después de la salida de Ortega del Poder, para investigar la corrupción y hacer justicia sin impunidad? El final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El primer borrador tenemos del programa del Festival Internacional de las Artes, que se realizará en distintas ciudades, empezando por Granada a partir de este 8 de febrero. La dictadura anunció la organización de su propio Festival de las Artes, con el que pretenden reemplazar el Festival Internacional de Poesía de Granada, que fue suspendido indefinidamente desde 2019 por la crisis política. La primera dama, poeta y vicepresidenta Rosario Murillo, dijo que la actividad se llevará a cabo del 8 al 16 de febrero próximo, la misma fecha en que se realizaría el Festival Internacional de Granada. La postura de Murillo fue condenada por la poeta Yoconda Belli, directiva del Festival de Poesía de Granada. Policías antimotines agredieron al presentador y periodista de Canal 10, Willy Narváez, mientras daba cobertura a un piquete express en Managua. Narváez recibió un golpe con una mansabolos en uno de sus brazos y una patada en su entrepierna. Desde abril de 2018, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro registra más de mil casos de violación a la libertad de prensa, entre agresiones, censura, amenazas y asesinatos a periodistas. El nuevo Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco anunció que reactivarán su plan de desobediencia civil para obligar al dictador Daniel Ortega a negociar una verdadera reforma electoral. Nicaragua repitió por segundo año consecutivo como la tercera peor democracia de América, según una clasificación mundial elaborada por The Economic Intelligence Unit. Nicaragua solo es superada por Venezuela y Cuba. Estos tres países son los únicos considerados como regímenes autoritarios. En otra clasificación mundial, Nicaragua ocupó el tercer lugar entre los países más corruptos de América solo por debajo de Haití y Venezuela. Transparencia Internacional explicó que en Nicaragua va en aumento los disturbios sociales y las violaciones de los derechos humanos. Además, que la sociedad civil y la oposición son excluidos de los procesos políticos. La Organización Mundial de la Salud decidió no declarar por el momento la emergencia internacional por el brote de un nuevo coronavirus, causante de graves síndromes respiratorios originados en la ciudad de China, Wuhan. El brote ha dejado al menos 26 muertos y 887 contagiados en China, aunque ya se han reportado casos positivos en Francia, Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur, Japón, Taiwán y Vietnam. En Estados Unidos, concluyeron los alegatos de los demócratas en el juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado, donde los republicanos son mayoría. Los demócratas acusan al presidente de abuso de poder y obstrucción al Congreso, relacionados con las presiones de Trump a Ucrania para que investigara a su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden. En Costa Rica, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió con una delegación de opositores nicaragüenses de la coalición nacional. Quedan solo algunos regímenes autoritarios en la región. Nicaragua es uno de ellos. Hoy instamos al régimen de Ortega en Nicaragua para que detenga su represión, que restaure las libertades cívicas bases y que apoye las elecciones libres y justas. Estamos actuando con nuestros aliados para poner presión en el régimen. Aquellos que violan derechos humanos básicos serán responsabilizados. Pompeo se reunió también con el presidente de Costa Rica, con quien abordó la situación de Nicaragua y Venezuela. Nicaragüenses exiliados en España abuchearon a Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ortega fue increpado cuando llegaba a una cena de bienvenida en la Feria Internacional de Turismo, que anualmente se realiza en la capital española, Madrid. Una investigación de la revista New reveló que el régimen orteguista se confabuló con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para expulsar al menos a 110 estudiantes que participaron en las protestas cívicas de 2018. El 75% de los expulsados estudiaban en el recinto de Managua, un 16% en el recinto de León y el otro 9% en Matagalpa, Carazo, Chontales y Estelí. Los expulsados ni siquiera fueron notificados ni se les dio el derecho a la defensa y la rectoría de la UNAM llegó al extremo de desaparecer su récord académico. Solicitamos el reintegro a la universidad no como un hecho político, no como una acción política, sino como un derecho humano a la educación. Esas son algunas de las informaciones que tuvieron más impacto durante la semana. La otra noticia son los resultados de la última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup realizada entre el 9 y el 15 de enero de este año entre 1.205 personas en todo el territorio nacional con un margen de confianza del 95%. El principal hallazgo de esta encuesta es que la mayoría de los nicaragüenses consideran que el régimen Ortega Murillo ya no puede resolver los graves problemas económicos y políticos que les afectan, mientras que las críticas de la población hacia la gestión de la vicepresidenta Rosario Murillo son incluso peores o mayores que el nivel de desaprobación de la gestión del presidente Ortega. Elmer Rivas nos presenta un reporte especial sobre la encuesta de Sid Gallup. La más reciente encuesta de la firma Sid Gallup revela que los nicaragüenses perciben la crisis política como el principal problema que enfrenta el país, mientras que la crisis económica es el principal problema para los hogares. Al 51% de los encuestados les resulta poco probable que el régimen de Daniel Ortega pueda resolver la crisis, frente a un 37% que dijo tener esperanza en que el dictador encuentre alguna solución para el problema que afecta a las familias. Según la encuesta realizada en la primera quincena de enero, el 28% de los encuestados dijo que el principal problema que tiene el país es la crisis política que vivimos. Este ítem supera el alto costo de la vida con el 20% y el desempleo con 16%, aunque combinados, predominan las manifestaciones de la crisis económica. Otros de los desafíos que enfrentan los ciudadanos son el crimen con el 5% y la atención médica con 5%. En el ámbito familiar, la percepción sobre el principal problema de los hogares está dominada por el costo de las necesidades básicas, como principal preocupación del 38% de los encuestados, la crisis política en segundo lugar con el 17% y el desempleo continúa puntuando en un 15%. Respecto a la situación económica actual, la encuesta refleja que la sociedad se ha polarizado en tres grupos y se acorta la brecha entre quienes indican que la situación está peor, igual o mejor. El 47% considera que la situación económica es peor o mucho peor que el año pasado. El 34% afirma que está igual y el 19% considera que sus finanzas han mejorado en el último año. Después de la destrucción que provocó en pérdidas de vidas, en pérdidas económicas. Según la encuesta de Sid Gallup, en la evaluación de Daniel Ortega como presidente, el 42% considera que lo hace mal y muy mal, mientras que el 27% le otorga una calificación buena o muy buena. Un 31% le otorga una calificación regular. La vicepresidenta Rosario Murillo resulta peor evaluada que su esposo. Las críticas negativas son mayores y los ciudadanos tienen la idea de que ella es quien en realidad gobierna. En enero de 2018, el 77% de los encuestados opinó positivamente sobre el desempeño de Murillo, versus un 16% que catalogó negativamente su actuar. Este año, el 50% de los ciudadanos valoraron muy mal su gestión, mientras un 27% la valoran positivamente, obteniendo un índice neto de menos 23%. Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque se evalúan mal en sus gestiones, se mantienen en el poder con un grupo sólido que los acuerpa, básicamente de seguidores andinistas que se destaca como el grupo mayoritario y que aprueba su labor de gobierno. La mayoría absoluta manifiesta no tener preferencia política partidaria, dice el resumen de la encuesta. Los asaltos con violencia se han incrementado y los expertos en seguridad sospechan que el aumento en los delitos tendrían conexión con las bandas paramilitares que continúan armadas y a sus anchas en el país. Esta es la expresión de alrededor de la mitad de los ciudadanos, en especial los mayores de 40 años de edad o que han visto desmejorar la economía familiar. Entre los andinistas, el sentimiento de que la seguridad ha mejorado es similar al de que es la delincuencia la que gana terreno, afirma Sid Gallo. El 47% de los ciudadanos opinaron que ha habido un incremento de la inseguridad. Sin embargo, entre los andinistas, el sentimiento de seguridad ha ido mejorando. Mientras, un 21% de la población, la mayoría sandinistas, considera que la delincuencia ha disminuido. Estas son las conclusiones de la encuesta de Sid Gallo. Continuamos con el profesor Charles Cole y las lecciones de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala y Honduras. El domingo pasado concluyó en Honduras la misión de asistencia de la OEA a la lucha contra la corrupción y la impunidad conocida como la Machi, después de cuatro años de labores cuando el gobierno de Juan Orlando Hernández se negó a prorrogar el convenio con la OEA. Hace cuatro meses, en Guatemala, el gobierno saliente de Jimmy Morales declaró el fin del programa de Naciones Unidas de la CICIC, la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad. Y para conocer cuál es el balance de la CICIC en Guatemala y de la Machi en Honduras, y sobre todo, qué puede aprender la Nicaragua post-Ortega después de la dictadura, de las lecciones, de estas experiencias. Nos comunicamos en Washington con el profesor de American University, Charles Cole. El profesor Cole es experto en temas de paz y resolución de conflictos y autor de un informe recién publicado que se titula El legado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Buenas noches, profesor Cole. La CICIC trabajó durante más de una década en Guatemala hasta que el año pasado el comisionado Iván Velázquez fue declarado persona no grata por el gobierno de Jimmy Morales y se canceló el convenio con Naciones Unidas. ¿Qué le dejó a Guatemala la CICIC en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad? Yo creo que la CICIC en sus 12 años de funcionamiento hasta septiembre del año pasado tuvo varios éxitos, ¿no? En términos cuantitativos vemos que investigó y judicializó mil quinientos cuarenta individuos en 120 casos. Entonces, de estos 120 casos hay más de 600 personas quienes fueron quienes iban al juicio dos tercios de esas personas fueron condenadas. Entonces, en términos de números ya es bastante. Pero lo más importante, creo, no es el número, sino que fue simbólico y una muestra que dejó la misión a la población guatemalteca de que sí, cualquier persona en el país está sujeto al Estado de Derecho. O sea que varios ministros, varias élites económicas, un presidente en función y una vicepresidenta en funciones fueron obligadas a renunciar bajo investigación y están siguiendo detenidos los dos, ¿no? Tres otros expresidentes que fueron investigados y judicializados, ¿sí? Entonces, ya es algo que mostró a la gente que sí es posible que este Estado de Derecho aplique a todo el mundo. Ahora, ¿qué diferencia hizo la CICIC? Las instituciones nacionales, por ejemplo, la Fiscalía guatemalteca o el Sistema de Justicia, ¿podían haber hecho esas investigaciones y la judicialización que ha señalado sin la CICIC? No, todo el mundo dice que no. Nunca habrían podido agarrar a un presidente sin la presencia de una misión internacional. No es decir que no tienen la capacidad técnica, sino por la presencia de una misión internacional, le dio el apoyo político y la cobertura para poder realizar esas investigaciones y llevarlas a las Cortes. El objetivo principal de la CICIC y su mandato era investigar la impunidad de los crímenes de la guerra en Guatemala o la corrupción presente. El mandato no es ninguno de estos, de hecho, el mandato fue saliendo de un proceso de paz, seguían algunos grupos ilegales y cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, como le decían en este momento, CIACs. Estos cuerpos ilegales tenían sus orígenes en las fuerzas de inteligencia militar y poderes ocultos paraleles al Estado quienes realizaban durante la guerra acciones de violencia política ligadas a la contrainsurgencia. Pero al finalizar la guerra se empezó a transformar en cuestiones delictivas. Entonces, se convirtieron en como unos cuerpos ilegales metidos en robo y corrupción y por lo tanto la CICIG enfocó en estos grupos mientras que se evoluyeron y sus relaciones fortalecieron con civiles, con la democratización, con el proceso de paz, ampliaron su ámbito afuera a muchas élites económicas y también a los partidos políticos. En las críticas que se hacen al funcionamiento de la CICIG hay un énfasis en su carácter supranacional, en el balance que has publicado te refieres a este modelo como una institución híbrida. ¿Le permitió la CICIG a Guatemala fortalecer sus propias instituciones nacionales? Yo creo que sí. El inicio de CICIG vino a petición del gobierno de Guatemala. No fue impuesta, no fue una misión impuesta ni por la ONU ni por los Estados Unidos ni los donantes, ¿no? Fue un apoyo fuerte de los Estados Unidos y otros donantes pero esta misión fue a petición del gobierno y bajo un tratado internacional fue híbrida en el sentido de que combinó las autoridades y las capacidades internacionales y nacionales y llevaron los casos frente a cortes nacionales por medio exclusivamente de los fiscales nacionales. Entonces, sí, hay una pregunta si unas personas dicen que, mire, esa cosa desplaza a la capacidad nacional pero en este caso todos los que con quienes hablamos nosotros en nuestro estudio incluyendo a dos de los fiscales generales de la nación afirman que sí ayudó bastante a las capacidades de la fiscalía del Ministerio Público de Guatemala tanto como con la capacitación por cursos y también por trabajar conjuntamente con personal internacional expertos muy calificados quienes les enseñaron cómo hacer las cosas que no conocían y además les dieron les presentaron a técnicas a medios técnicos que podían utilizar el uso de las escuchas por ejemplo fue muy mínima antes de la presencia de Maxi pero cuando llegó la CC pero cuando llegó la CC esto ya es una práctica mucho más prevalente en la fiscalía de Guatemala En el caso de Honduras la misión contra la impunidad de la Maxi se creó a petición del gobierno de Honduras bajo el auspicio de la OEA pero su duración fue mucho más corta un periodo de cuatro años ¿cuál es el balance o el impacto que tuvo la Maxi en Honduras? El éxito tanto de la CC como de la Maxi resta mucho en la creación de unas unidades especiales que les acompañaban en esta lucha ante corrupción tanto en Guatemala como en Honduras crearon unas salas especializadas en contra de la corrupción o la impunidad y estos hicieron mucho más resultado que las cortes normales en otros países también se creó una unidad especial especializada contra la impunidad y corrupción en los dos países que siguen funcionando en este momento y quizás en Honduras no vamos a ver cuál es el destino pero estas fueron certificadas tanto por las misiones internacionales como los fiscales en los dos países y para su credibilidad y sus calificaciones entonces hay gente limpia entonces estas personas fueron claves al éxito el legado de Maxi es que dejó unas fiscales mucho más capacitadas en ese sentido solo procesó unos 12 casos penales y en contra es como un diez veces menor que la CC en cuatro años no estos tocaron a gente de algo de una ex primera dama ya está sentenciada a 58 años por su acto de corrupción otros muchos diputados están bajo investigación algunos ya están procesados en estos casos entonces esto es un impacto que también mostró a la gente a la población hondureña que si se puede tocar a gente muy poderosa no fue a tan alto nivel como en Guatemala como la CC ni tampoco tocó a las élites económicas en Honduras como les tocó en Guatemala eso es lo que dice el profesor Cole sobre la experiencia de Guatemala y Honduras y ahora vamos a la segunda parte de esta entrevista para analizar los casos del Salvador y Nicaragua en el Salvador están haciendo una comisión contra la impunidad las ICIES promovida por el gobierno de Bukele bajo un convenio con la OEA pero está siendo cuestionada porque realmente carece de facultades investigativas si yo estoy de acuerdo con esto lo innovadora de la de la de la de la de la de la Maxi es que estos tuvieron más dientes de participar en las investigaciones y unas autoridades que le dieron más poder en cuanto a la misión de CCS el jefe de la CCS dijo en una entrevista en diciembre que realmente esto es asesoría técnica no es una misión que tiene poderes de participar de realizar investigaciones sino de proveer asistencia y asesoría técnica entonces no es algo afuera de lo que ha existido en el sabor desde los 80 solo que el presidente quiere pintarlo como si fuera una CCSIG pero realmente no lo es que puede aprender Nicaragua de las experiencias de la CCSIG y la MACHI me refiero no al gobierno de Ortega sino a la Nicaragua post Ortega en la que habrá una demanda para establecer justicia sin corrupción y sin impunidad lo que sería importante en una situación post Ortega es que se apegue a la ley en cuanto a llevarse a cabo sus funciones y no sea percibido como una venganza política pues la lección es que si una misión internacional le puede dar más fuerza a esfuerzos para terminar con la impunidad y esto ha sido el caso en Guatemala y en Honduras entonces es muy posible en una situación post Ortega que una misión internacional podría ayudar a esclarecer las cosas y para que autoridades nacionales podrían realizar investigaciones sensibles con este aviso de que sería negativo que se percibe como un instrumento de venganza política pero en Nicaragua han colapsado todas las instituciones entonces si se convoca a una entidad internacional con facultades de investigación ¿cómo se construye paralelamente la policía la fiscalía y la reforma al sistema de justicia se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sí claro es inusual las únicas oportunidades de ver estas experiencias están generalmente en situaciones post conflicto donde ha terminado una guerra y han entrado la ONU o donantes internacionales como en Haití o en Panamá para reconstruir instituciones nacionales que han sido derrotadas de manera de su legitimidad sino de su capacidad digamos ¿no? Una de las varias lecciones es que pues es la selección de este personal en particular en la función judicial ¿no? Porque el órgano judicial tiene independencia del ejecutivo entonces es muy difícil que una un personal internacional intervenga en procesos en decisiones por ejemplo de las de las cortes esto no se muy no se quiere eso no quiere uno eso entonces la selección de los jueces y su entrenamiento son las funciones más críticas para estas instituciones estas instituciones y sería una entidad internacional puede dar una capacidad una legitimidad un proceso fiel en procesos de selección de jueces en cuanto a la policía es otra cosa ¿no? entonces también en las elecciones es vital ¿no? una de las elecciones es que de borrar la policía y poner nuevas pues puede ser buena cosa incluir gente que tiene experiencia a pesar de ser del régimen antiguo entonces esto es una cuestión muy sensible ¿no? porque no se quiere preservar prácticas de politicización de la ejecución de la ley del desempeño policial sin embargo no se quiere como pasó en el sabor borrar toda la capacidad y poner gente nueva y esta gente nueva no tiene la capacidad la experiencia para poder enfrentar una ola de crimen y delincuencia que varias veces ocurre después de transiciones políticas para instalar una entidad supranacional en el futuro de Nicaragua ya sea con la colaboración de la ONU o de la OEA se requeriría de un acuerdo nacional que nazca de un mandato electoral es decir un proyecto de este tipo se puede sostener con el apoyo solamente de un partido político o de un sector o requiere de un acuerdo nacional yo simpatizo con esta oposición porque no quiere que sea un solo actor político que se entra en un acuerdo político con una entidad internacional pero por otro lado no requiere un consenso nacional ¿no? la forma más general de afirmación de un tratado así es la aprobación de la rama legislativa no requiere consenso ni 100% solo requiere la aprobación del congreso ¿no? y para un tratado internacional en algunos países es un super mayoría es una mayoría super calificada en otros es una mayoría simple ¿no? entonces es que siempre van a haber enemigos de una misión así internacional entonces uno no quiere dar veto a esta gente corrupta que puede tener algunas plazas de poder pero por otro lado no quiere que un actor político puede entrar en un acuerdo así sin más acuerdo general de las partes políticas importantes del país después después de la experiencia de la CICIG y la MACHI ¿cuál sería la disposición de la comunidad internacional para apoyar una nueva entidad de este tipo eventualmente en el caso de Nicaragua? Estados Unidos invirtió muchos recursos en Guatemala ¿este gobierno de Donald Trump tiene algún compromiso con este tipo de reformas democráticas? una de las las experiencias en el Salvador y las experiencias de Ecuador y otros países muestra que si estas instituciones internacionales tanto la OEA como la ONU y los donantes si tienen disposición de apoyar una iniciativa así entonces con la solicitud del gobierno estas instituciones generalmente quieren ayudar entonces y las experiencias de CICIG no ha matado no ha dañado esta disposición la única cosa es que no quieren que la figura tiene tanta autonomía que tuvo el comisionado jefe de la CICIG que fue nombrado por el secretario general y después ya no más entonces la ONU no va a querer entrar en un arreglo así en el futuro va a querer que sea una misión de la ONU más formal como es la Maxi con la OEA en cuanto a los Estados Unidos el gobierno de Trump no está muy a favor de mecanismos multilaterales generalmente pero han estado muy a favor de la Maxi no a la CICIG porque la CICIG se fue percibido como una cosa más controversial en Guatemala entonces no se sabe qué actitud va a tener los Estados Unidos en el futuro lo único que sí sabemos es que la prioridad es la migración y no la lucha anticorrupción esto es evidente en la crisis de Nicaragua hay dos temas que están en el centro de la preocupación nacional y que nacieron de la rebelión de abril uno es el desmantelamiento de los grupos paramilitares y de las mafias que están incrustadas en el poder y el otro es hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad que han sido señalados por el GA pero no existe hoy en Nicaragua una fiscalía especial o una justicia que pudiera juzgarlos ¿puede una entidad supranacional atacar esos problemas? Yo creo que sí han habido mecanismos así en otros países de otras regiones como en África ¿no? y Medio Oriente han existido ¿no? entonces lo que se necesita es la solicitud del gobierno y un mandato que se acuerde con la comunidad internacional y en cuanto a desmantelar los grupos paramilitares esto es más complicado que proceder contra casos de derechos humanos que ya es un campo más conocido ¿no? y son pocas experiencias exitosas de esto internacional ¿no? entonces son generalmente un nuevo gobierno que busca retomar el control del monopolio de la violencia en su territorio y buscar desmantelar a los paramilitares en el caso de Colombia en 2003 a 2006 más o menos hubo un esfuerzo con apoyo de la OEA para desmovilizar a los paramilitares muchos se critiquen que no fueron sancionados suficientemente estos grupos pero lo que sí pasó es que estos grupos paramilitares generalmente se desmovilizaron En la experiencia de Guatemala y Honduras ¿quiénes fueron los principales aliados de la CICIC y la MACHE en la lucha contra la impunidad? Estas misiones no fueron financiadas por el gobierno nacional para mantener su independencia por lo tanto dependían exclusivamente de donaciones de donantes de otros países internacionales entonces este apoyo es vital segundo fueron crear a la petición de sociedad civil en los dos casos en Guatemala y Honduras entonces el apoyo de sociedad civil fue vital para su génesis y también para su mantenimiento y quizás es posible con más apoyo de sociedad civil habrían sobrevivido un poco más en el caso de Honduras pero en términos del sector empresarial al principio fue pues por lo menos no estaban vetando a la existencia de estas misiones y esto fue importante en estos casos cuando el sector empresarial se cambió de posición en contra del CICIC hace más o menos cuatro años esto sí complicó la cosa y llevó ayudó al término de la misión eso es lo que dice el profesor Charles Cole autor de este informe especial que se titula una iniciativa demasiado exitosa el legado y las lecciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala continuamos con la resistencia del barrio indígena de Monimbó en Masaya hola a todos soy Camilo de Gaña es el N en Español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal confidencial NIC en Youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los arpasos a la censura es lo menos que se puede hacer vale y ahora nos trasladamos hasta el barrio indígena de Monimbó en Masaya esta semana el asedio policial arreció contra la parroquia de la iglesia de San Juan mientras el régimen después de haber lanzado una operación limpieza contra Masaya ahora anuncia con cinismo que va a construir una universidad para la paz en Monimbó nuestro colega Franklin Villavicencio habló con varios monimboseños y nos cuenta como resisten bajo el estado de sitio policial estamos en una de las barricadas de Monimbó donde está siendo atacada la policía quiere entrar por todos lados mira el barrio en si no se encuentra regocijante de alegría pero tampoco está llorando sino que está masticando su enojo masticando su frustración pero decidido a continuar la lucha no está pasivo la normalidad no llega a uno de los barrios masacrados por la operación limpieza ejecutada por el régimen de Daniel Ortega en julio de 2018 el profesor Álvaro Gómez padre de un joven asesinado en la rebelión regresó del exilio hace dos meses al regresar de Costa Rica al barrio y como percibo la situación social de mi barrio pues la verdad que ya no es la misma de hace tres años el barrio ha cambiado drásticamente en cuestiones de seguridad actualmente en el barrio se percibe una tensión de que no te puedes movilizar no te puedes organizar no te puedes reunir para hacer actividades políticas o actividades sociales donde involucre a un sector de oposiciones que estamos en contra del gobierno se ha escuchado de mucho asedio en el barrio los pobladores de Masaya resienten la presencia permanente de la policía nacional las calles siempre están asedeadas en los barrios de Masaya todo el tiempo en la tarde y en la mañana están patrullando pues o sea camionetas no una sino de dos a tres camionetas de antimotines pasan por todos los barrios se meten salen eso en la tarde en la noche a partir de las nueve de la noche se duplica la cantidad de ellos y están pasando de una forma más continua las transformaciones que han tenido especialmente en Monimbó han sido de una gran manera llamativa la parte laboriosa la parte afectiva la parte alegre emocional natural de la gente se ha perdido no por el hecho que hayan dejado de vivir sino simple y sencillamente han dejado a un lado su costumbre tradicional por hacer eco de la solidaridad para acompañar el dolor del sufrimiento de todo Nicaragua no solamente de nuestra comunidad la crisis también afecta la actividad laboral de los monimboseños muleta es un artesano que se dedica a la fabricación de máscaras nosotros a través del trabajo promovemos lo que es la cultura tradiciones todo eso pero como ahorita Nicaragua está en una situación difícil no hay movimiento de fiestas patronales como son conocidas aquí en Nicaragua entonces la economía de nuestro trabajo está de caída a un 100% porque ahora la gente se está dedicando mejor a buscar lo que es el sustento de la familia y no está comprando el producto como decir una máscara una pintura las máscaras representan el símbolo de la rebelión cívica de los monimboseños además son su único escudo para proteger sus identidades te puedo decir a ciencias ciertas que hay personas que no han sido secuestradas ni las persiguen gracias a esas máscaras gracias a esas manos laboriosas gracias a ese cerebro tan creativo como fue el elaborar las máscaras el hecho de meter estos símbolos te das cuenta de que no es solo un grupo de gente o un grupo de chavalos vagos terroristas presente en la lucha sino que es todo un pueblo pues que está representado por chavalos por señoras por viejitos por mujeres como que está en un sentido más amplio de la apropiación que tenemos y como lo manifestamos y nosotros somos un barrio bien comunal somos un barrio que recibimos a las personas en nuestros hogares con cariño con aprecio pero también somos un barrio en el cual no nos gusta que la gente de fuera quieran imponernos cosas hacia nuestro barrio o en este caso reprimir a nuestro pueblo después de haberle hecho la guerra y perseguido a los monimboseños la dictadura intenta imponer nuevas formas de control en el barrio indígena la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que pronto iniciarán las obras para construir una universidad para la paz en Monimbó el 26 también en Monimbó toda la conmemoración heroica de la insurrección de Monimbó y vamos a poder poner las piedras fundacionales de la universidad de la paz ahí en Monimbó en la comunidad heroica de Monimbó porque Monimbó es Nicaragua pese al control y la presencia en policial los monimboseños mantienen la resistencia Sí, se continúan con los asedios pero más allá verdad en los hogares las personas fanáticas al Frente Sandinista las personas que están empecinadas aún que presiga este régimen pues nos mantienen vigilados verdad de nuestros pasos que si estamos organizándonos o estamos haciendo alguna actividad como es regar papelillos globos azul y blanco papeletas entonces de esa manera ellos creen tenernos controlados pero en el fondo no es así Este jueves mientras en Iglesia San Juan Bautista en Masaya se llevaba a cabo una campaña de recolecta de útiles escolares en solidaridad con los familiares de los presos políticos la policía desplegó un cerco represivo el sacerdote Harvin Padilla denunció que el asedio policial le impidió a los pobladores participar en las actividades religiosas Esta situación pues hace de que nuestros peligreses no puedan venir y tenerle miedo entrar a la iglesia creo que nuestros hermanos policías deberían de tener un poco más de cordura donde deberían de ir a buscar a los criminales a los ladrones y a las personas que le andan haciendo daño más bien a la gente que está trabajando pero resulta que ellos están aquí pasando el tiempo Durante la masiva procesión de la octava de San Jerónimo el 7 de octubre de 2019 el pueblo de Masaya se desbordó a repudiar el estado de sitio policial Porque nosotros no hemos dejado de luchar en más de 500 años nosotros tenemos siempre resistencia a todas las imposiciones de cualquier gobierno Monimbó escribirá el epitafio de toda la dictadura para Nicaragua para toda su historia Monimbó es el enterrador oficial de la dictadura Eso es lo que dicen los monimboseños sobre la resistencia ante el estado de sitio policial Continuamos hablando sobre este tema y las incidencias de la represión con dos de los activistas que todos los días recopilan la información sobre las violaciones a los derechos humanos a nivel nacional Veamos lo que nos dijeron sobre el monitoreo azul y blanco Este reporte de monitoreo existe desde julio de 2018 ¿Cómo recaban la información y qué tipo de incidentes registran? Bueno, esta es una red de activistas que de alguna forma nos congregamos desde antes de julio del 2018 la idea bueno, somos de distintas organizaciones de distintos territorios y nos congregamos con el objetivo de poder monitorear las distintas incidencias y los distintos hechos digamos de violencia política que sufrimos los y las nicaragüenses en el territorio nacional Bueno, básicamente reportamos las incidencias que recibimos diarios desde nuestros distintos territorios en términos de asesinatos en términos de secuestros agresiones asedios y al final del día hacemos un reporte diario un consolidado diario de todos estos incidentes ¿Se puede saber cuántos incidentes de violencia política se han registrado desde julio de 2018 y cuál es su nivel de gravedad? A partir de julio del 2018 hemos recibido aproximadamente 9.000 denuncias Entre capturas entre asedios entre pintas a casa y cualquier tipo de agresión hay un promedio diario de 17 incidencias entre el menú de opciones que acabo de mencionar y hay espacios obviamente hay días en que hay más arrestos que otro tipo de cosas pero esencialmente el pan de cada día son asedios y amenazas a ser activistas En junio del año pasado salieron de la cárcel más de 300 presos políticos quedó más de un centenar detenidos pero se generó una expectativa de que la represión estaba cesando al salir muchos de los presos políticos ¿Qué pasó desde junio del año pasado hasta final de año? A partir del proceso de excarcelación y si quisiera decir algo sobre ese término porque el término excarcelado también es un término que hemos acogido desde la sociedad civil nicaragüense como un término que tiene una profunda carga política y por eso es que no decimos ni liberados ni liberadas porque excarcelado tiene digamos tiene impregnado en el término bueno la situación de inseguridad jurídica con la que salieron los muchachos y las muchachas la situación de asedio y hostigamiento que viven todos los días en sus casas sus familias y que eso bueno ha causado también consecuencias importantes en la vida de la gente ¿no? en términos de desplazamiento interno en términos de exilio en términos de pérdida de sus redes económicas sus redes políticas en la negación del acceso a derechos y servicios por parte del Estado como es el caso bueno de de excarcelados y excarceladas a los que se le ve negado su derecho a la educación su derecho a la salud su derecho al trabajo entonces en ese sentido es que cambió digamos el patrón de represión y básicamente es lo que ha venido haciendo Daniel Ortega cuando el régimen siente que se agota un modelo de represión cambia las estrategias es decir la represión ha sido un continuum desde el inicio de la crisis lo que ha hecho es cambiar de estrategias cambiar de modus operandi entonces a partir del proceso de excarcelaciones el foco ya no fue necesariamente la judicialización masiva de personas tras los procesos de detención y más bien esto se enfocó a tratar de amedrentar y de contener futuros procesos organizativos de todo este conjunto de personas excarceladas que han sido más de 700 personas a partir de procesos como los que acabo de escribir de asedio de persecución etcétera en el registro que ustedes tienen según se puede ver en el gráfico hay un pico de actividades represivas en noviembre del año pasado que pasó específicamente en noviembre bueno principalmente recordar que una de las misiones del régimen para encarcelar a las personas era precisamente callar a los liderazgos tanto locales como sectoriales que habían con la descarcelación vino una amenaza de la no repetición no vuelvas a involucrarte en esta cosa obviamente siguió el activismo por parte de todas estas personas descarceladas que siguieron denunciando siguieron reclamando sus derechos y por tanto el régimen aplicó a través de la represión a través de estos castigos que se hacen a familiares de persecución de asedio de pintas y de todo eso a sus casas lo que hace es exacerbar el ánimo de los descarcelados de seguir demandando por sus derechos en estas circunstancias en esos picos que se vieron también hay que concatenar lo que se venía dando en las zonas ocultas del país o sea había un cierto descontento por la alta tasa de homicidios hacia campesinos lo cual no está bien visibilizado estas personas tomaron la batuta de comenzar a hablar por los campesinos se seguían encarcelando personas teníamos el caso icónico en ese momento de María Briseño que era la única presa política teníamos los casos de enfermos en los centros penitenciarios que no estaban siendo atendidos entonces hubo este crecimiento en el ánimo de estas personas encarceladas de seguir haciendo resistencia obviamente el régimen responde mal porque cree que al tratar de encarcelarlos nuevamente de perseguirlos van a callarse de esta posa y lo que hace como que se si eran pocos los que salían que se multipliquen y que salgan a las caídas y que hagan estas actividades ¿quiénes son las víctimas de la represión? ¿es una acción indiscriminada o está enfocada en personas que están organizadas que tienen alguna relación con la protesta? bueno en términos generales yo creo que en este país todos y todas somos víctimas de la represión ¿verdad? no tenemos seguridad jurídica no tenemos garantizados nuestros derechos pero específicamente acciones represivas que hemos identificado a partir de los reportes se ha focalizado más en excarcelados excarceladas y en familiares de víctimas en general familiares de personas presas políticas y familiares de personas asesinadas aproximadamente el 60% perdón de los reportes de hostigamiento político van dirigidos a estos grupos ¿se puede registrar o identificar cuáles son las zonas del país los departamentos o municipios donde se focaliza más la represión? se focaliza principalmente en aquellos territorios que son más icónicos de la lucha por ejemplo Managua Masaya Carazo el norte del país Matagalpa Estelí y León son las zonas donde más se reciben reportes de incidencias todos los días y entendemos que existe un gran subregistro ¿no? subregistro que se puede explicar por el asedio por el control territorial también de la represión por parte del frente por los miedos y también porque a partir del proceso de excarcelación de junio a partir de la ley de amnistía el régimen ha comenzado también a aplicar una nueva estrategia y es la estrategia de solapar o esconder digamos represión política a partir de asesinatos a partir de detenciones con delincuencia común ahora hay más o menos delincuencia común la gente dice bueno la policía no está investigando las denuncias de homicidio las denuncias de robo y simplemente están desplegados ya sea para cubrir las caravanas de Daniel Ortega o para ir a sediar una iglesia o para ir a sediar un centro comercial o la vivienda de un excarcelado el enfoque principal de la policía orteguista ahora no es vigilar la delincuencia de hecho la ven en frente de ellos y la ignoran diversos videos e imágenes lo pueden mostrar hace unas semanas estuvieron saqueando un camión de mercadería en las narices de los policías pero como era una actividad azul y blanco de resistencia entonces no le prestaron atención lo que ha hecho que la delincuencia crezca en este sentido en el caso de los excarcelados que posibilidad real tienen de reintegrarse ya sea a la lucha cívica a su vida a estudios o tienen solamente como alternativa salir al exilio si ese es un enfoque podríamos decir diferenciado por lo menos hay casos de excarcelados que a pesar del asedio que están teniendo puedo citar varios ejemplos Alan Gómez por ejemplo o una persona que sábado a sábado lo están accediendo sin embargo él ha aprendido lo cual no tiene que ser así a lidiar con esa presencia obviamente hay limitaciones a la hora de conseguir trabajo por ejemplo hay personas que estaban creando su currículum y pidiendo como te puedo decir estos avales de empresas en las que estaban y por su condición de exiliado y para no exponer las empresas pues también se los han negado entonces la única salida que ha tenido el encarcelado es el emprendimiento a través de elaboración de artesanías o cualquier otra actividad siempre en el ramo de lo informal pero integración hacia la parte formal como tal incluso en las profesiones para las cuales se formaron pues ha sido bastante difícil Ustedes decían que según el registro de este monitoreo cada día o cada día anormal que se vive en Nicaragua se están produciendo decenas de acciones de represión de violencia sin embargo que el gobierno alega que el comercio está recuperando su normalidad que la gente va a sus actividades recreativas ¿se está acostumbrando los nicaragüenses a vivir bajo un estado de sitio policial? Bueno yo creo que definitivamente no y yo creo que cada vez vemos más casos incluso de personas que no necesariamente han estado más involucradas en el activismo político que sus vidas están siendo afectadas pues sus vidas están siendo afectadas por las arbitrariedades del régimen por la imposibilidad también que están teniendo de poder encontrar oportunidades de trabajo por la inseguridad jurídica en general que se vive en el país entonces yo creo que cada vez más bien es más difícil que esa teoría pueda hacerse realidad en este país ¿qué diferenciaría para la vida cotidiana y también para aquellos que están involucrados en las demandas cívicas en las demandas políticas que se suspende el estado de sitio policial? El régimen por sí solo no va a concedernos absolutamente nada entonces todo parte de una premisa que es el llamado organizativo en el marco de la unidad y el respeto y a que todos pues estemos comprometidos a hacer adelante con un objetivo claro y bien definido y pues tomar en cuenta que tiene que ser una decisión de no retorno sino que tiene que ser contundente y decisivo para estar entonces es un llamado al involucramiento desde la responsabilidad también desde el autocuido personal y desde el cuido de las personas que nos rodean en este momento difícilmente vamos a encontrar una normalidad sin embargo tampoco podemos negar la capacidad de resiliencia que tiene el nicaragüense para afrontar las cosas el hecho de que lo que decía el régimen que hay un crecimiento económico en realidad lo que ha habido es un crecimiento de la actividad informal y eso es una señal de alarma para saber cómo está nuestra economía ¿cómo se percibe desde esos reportes de lo que dice la gente que está en contacto con la represión la actitud de la policía? vemos casos de policías sumamente agresivos y otros que pareciera que simplemente están cumpliendo con una tarea ¿hay alguna señal de desgaste de las fuerzas policiales? bueno yo creo que definitivamente el régimen es insostenible yo creo que los policías o sea la institución policial y la gente que pertenece a esa institución lo sabe yo creo que efectivamente hay altos mantos que están comprometidos con esta estrategia de represión porque además es funcional a sus necesidades de impunidad pero sí creo que hay muchísimos agentes policiales que por un lado necesitan ese trabajo que por otro lado también hemos tenido testimonio de colaboración de ellos tanto dentro de las estaciones de policía como del chipote como incluso dentro del sistema penitenciario y que están ahí pues porque también hay mucho miedo a las consecuencias y a las represalias que eso puede conllevar entonces yo sí creo efectivamente que hay un gran número de agentes policiales y en general trabajadores del Estado que efectivamente están en contra ¿no? de lo que está sucediendo pero a la hora que reciben una orden de reprimir ¿reprimen? o la incumplen? en la mayoría de los casos sí incumplen pero sí creo que sí hay gestos importantes que indican que efectivamente también están resistiendo en algunos casos no quita también que hay policías que están con convicción de viaje de estar con el régimen orteguista y de reprimir por reprimir porque esas son sus ideologías y la otra parte también es el miedo generalizado que tienen hacia la reacción del pueblo cuando todo este termine es una institución que tiene que reestructurarse que tiene que hacerse nuevo pero no podemos mandarlo a todo el mundo a la calle tampoco todos son culpables sino que hay que hacer comenzar a construir ese mensaje desde nosotros de que no vamos a ser iguales que ellos como pasó en tiempos pasados donde era simplemente actitud vengativa pero que si tampoco vamos a tolerar la impunidad pero tampoco queremos afectar a todo el mundo es un llamado a que ellos sepan que de nosotros no está esa actitud vengativa sobre todo pero que si estamos llamando a que cesen por lo menos de reprimir al pueblo sino a cruzarse de esta acera a que cesen de reprimir al pueblo eso es lo que dicen Ana Lucía Álvarez y Alex Hernández dos de los autores del monitoreo azul y blanco de violaciones a los derechos humanos continuamos con las noticias satíricas en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Zampié el foro económico mundial asegura que Nicaragua es el quinto país del mundo en equidad de género demostrando que los investigadores del foro solo leen números y no leen letras porque de plano ¿no han visto las noticias de los últimos dos años? en realidad el foro llegó a esta conclusión porque gracias a el caso Nicaragua se pudo demostrar históricamente que una dictadora puede ser tan mala como un dictador a raíz de abril de 2018 Daniel Ortega es responsable de más de 160 muertos más de 500 heridos más de 40.000 exiliados y un número indefinido de presos políticos y Rosario Murillo es responsable de más de 160 muertos más de 500 heridos más de 40.000 exiliados y un número indefinido de presos políticos juntos han producido más de 320 muertos más de 1.000 heridos más de 80.000 exiliados y un número indefinido y un número indefinido de presos políticos le duela a quien le duela eso es equidad de género en su peor acepción posible y siguen los éxitos internacionales Nicaragua es uno de los países destacados en el nuevo índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional El año pasado marcábamos el puesto 152 de 180 y este año estamos en el 161 de 180 subimos casi 10 puntos toma eso Dinamarca apenas tiene un punto ¿qué? ¿no son puntos? ¿son lugares? ¿y el número 1 es el menos corrupto? ¿más grande el número más corrupto del país? vaya parece que Nicaragua es más corrupto este año que el año pasado vamos por más victorias supongo en Madrid de España Laureano Ortega fue abucheado en las afueras de una función oficial de la Feria Internacional de Turismo asesino 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 Laureano Ortega asesino 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 fue un momento agridulce porque Laureano siempre soñó con que lo aclamaran en Europa y esto es lo más cerca que va a llegar por lo menos hay que reconocer que Laureano ha logrado dominar el arte de caminar con más de 300 muertes sobre tu conciencia en cambio el comandante que sea esta que sea esta una lección de humildad para todos nosotros el que trata de aplaudirse a sí mismo mientras está bajando una escalera está destinado a rodar por lo menos alguien salió ganando en este episodio ese policía tiene segura su medalla 40 aniversario de la revolución una delegación de opositores del más alto nivel se reunió con Mike Pompeo el secretario de Estado de Estados Unidos durante su visita relámpago a Costa Rica tenemos a Mike Pompeo ahora solo nos hacen falta las figuritas de Trudeau Merkel y Trump y cuando tengamos el álbum completo de premio el comandante cae estamos tan cerca en el este asiático el virus corona ha cobrado más de una decena de víctimas y las autoridades mundiales de la salud anuncian una posible pandemia global mientras tanto en Nicaragua el gobierno saludó la inminente llegada del virus porque a estas alturas cualquier cosa que nos manden es bienvenida la presencia del nuevo virus respiratorio en países de Asia ante la cancelación del festival internacional de poesía de granada la compañera rosario ha aprovechado para lanzar su versión pirata se llama festival internacional de las artes están extendiéndolo a otras disciplinas artísticas para que laureano pueda dar el do de pecho para que camila pueda sacar sus trapitos y juan carlos se va a juntar con sus amigos de secundaria para hacerle al rock pero no crean que se han olvidado de la poesía están bien a rendir homenaje a poetas nicaragüenses que ya no están con nosotros entiéndase poetas que por estar muertos no pueden decir que no quieren nada que ver con el circo de la dictadura que conveniente este fin de semana se celebra el año nuevo chino correspondiente a la rata así que asegúrense de felicitar a Wilfredo Navarro también es una buena oportunidad para quemar esos muñecos del comandante y la compañera aprovechando que la brigada antimuñeco quedó desmovilizada hasta el 31 de diciembre del año 2020 en el momento 2020 en cualquier parte de este país buenas noches así llegamos al final de esta edición gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches y nos vemos y nos vemos en la próxima